Sumar monomios, sumar y restar Vamos a ver, ¿cuánto es x más x? 2x, pero es que tú ves x, yo no veo x Cuando tú ves x, yo no veo x Yo veo película x, pues yo veo película triangulito Un triangulito más un triangulito son dos triangulitos ¿Vale? ¿Cuánto es x cuadrado más x cuadrado? 2x cuadrado ¿Por qué? Porque x cuadrado es como si fuera un zurullo Un zurullo más un zurullo son dos zurullos Ahora, ¿cuánto es? Un zurullo más un triángulo Igual que no se puede hacer x cuadrado más x Esto se dice que se deja así, se deja indicado Para cuando tú sepas el valor de x, lo sustituye y ya te da lo que sea Igual que no se puede hacer zurullo más uno ¿Cuánto es zurullo más uno? Nada Lo mismo que no se puede sumar x más uno Hasta que no sabe lo que vale x Cuando sabe lo que vale x, ya va a dar lo que sea Pero mientras no lo sepa, no puedes hacer nada Y no pasa nada Se deja así Entonces, ¿cuánto es? 3x cuadrado menos x Menos 2x cuadrado más 4x Quieta, ¿cuánto es? 3 zurullos menos un triangulito Menos 2 zurullos más 4 triangulitos Sí ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Cuánto es eso? 3 ¿Sorían 5 zurullos por una carta? No 4 Tú juntas los zurullos 3 zurullos menos 2 zurullos Y luego juntas los triángulos 4 triángulos menos un triángulo ¿Cuánto es? No se puede, ¿no? ¿Cómo que no se puede? Ah, sí 5 Un zurullo más Un zurullo, 3 zurullos menos un zurullo Un zurullo ¿Cómo? Más 3 triángulos Más 3 triángulos Ya está Ahí ya no Aquí lo mismo Yo lo ordeno Pongo primero Lo que tiene x cuadrado Y luego lo que tiene x Y esto Lo puede operar Porque son términos semejantes Semejantes Quiere decir Que tienen el mismo exponente Y esto es x cuadrado Y 4x menos x Es 3x Eso ya no se puede Pero tú estás cogiendo a punto, Bargo ¿Tú pa' qué? Tira el ciclón 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 Tira el ciclón